El fiscal general del régimen de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que asignó a dos fiscales para tramitar órdenes de aprehensión contra el presidente argentino Javier Milei, su hermana, la secretaria de la presidencia Karina Milei y la ministra de seguridad argentina Patricia Bullrich. El fiscal madurista denunció lo que llamó como un robo y desmantelamiento del avión de Emtrasur de la aerolínea estatal Conviasa que duró año y medio retenido en Argentina y que finalmente Estados Unidos terminó de decomisar este año. El Boeing 747 de carga fue vendido por una aerolínea iraní sancionada Mahan Air a la compañía venezolana, violando así las restricciones impuestas. Con qué moral el gobierno de mi ley, un fascista neonazi, pero después otro día agarra y manda a unos sabuesos a ofender a la institucionalidad democrática venezolana y a pretender convertirse en algo así como, siendo él un fascista neonazi, lo voy a demostrar ahora, y un ladrón roba aviones. En un comunicado difundido esta tarde, la Cancillería Argentina repudió las órdenes de aprehensión anunciadas por el fiscal madurista contra los tres altos funcionarios del gobierno de Javier Milei, incluyendo el presidente mismo. Dijo que el mencionado caso fue resuelto por el Poder Judicial, Poder Independiente, sobre el cual, recordó, el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna en aplicación de un acuerdo internacional. El gobierno argentino le explicó al régimen venezolano que en la República Argentina impera la división de poderes y la independencia de los jueces, algo que no matizó, no ocurre en este caso bajo el régimen de Nicolás Maduro.